El equipo de Claudia Sheinbaum supo con anticipación en dónde están haciendo las encuestas que definirán la candidatura presidencial de Morena. Y eso es una irregularidad, porque con esa lista mandó funcionarios de un gobierno de Morena a un estado que no es de Morena para que esos funcionarios coludidos con la Secretaría del Bienestar Federal fueran a esos lugares, hicieran campaña y amenazaran a los ciudadanos con que si no votan por Claudia les van a quitar sus programas sociales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cuando lleguen los encuestadores a esos lugares, pues la gente ya sepa qué contestar. Lo que le vamos a presentar a continuación en Latinus es el testimonio de funcionarios públicos del gobierno de Colima. Latinus verificó que todos son en efecto funcionarios públicos y relatan cómo los contactaron, cómo los mandaron a otro estado, cómo los tuvieron semanas ahí y cómo hicieron esta trampa. La investigación es de Isabela González. Desde el primer día que llegamos, nos dijeron, la indicación es monitorear, tenemos que levantar los números de la doctora Claudia. Traemos la indicación de la gobernadora que venimos a supervisar y a levantar los trabajos aquí en Jalisco. Ya tiene identificadas cuáles son esas secciones prioritarias donde va a caer la encuesta y es ahí donde nos mandan a nosotros a reforzar. El gobierno de Colima, encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, movilizó recursos públicos hacia Jalisco para fortalecer la campaña de Claudia Sheinbaum. Además de enviar durante dos meses a 15 funcionarios de primer nivel a Jalisco, instaló un cuartel operativo en Guadalajara, desde el que se trabajó la estrategia a favor de Sheinbaum, en los distritos y secciones electorales donde se está levantando la encuesta, con la que se va a decidir al candidato presidencial de Morena. De acuerdo con testimonios de funcionarios de Colima, quienes pidieron el anonimato a cambio de hablar con Latinus, el equipo de Sheinbaum siempre conoció con precisión las secciones en las que hoy se está preguntando a los ciudadanos qué aspirante es su favorito. Esta información está reservada para los comités de elecciones y de encuestas de Morena y supondría una clara ventaja para la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Latinus tuvo acceso a testimonios, fotografías y documentos que revelan detalles de la operación a favor de Sheinbaum, que fue organizada y dirigida por funcionarios de nueve dependencias del gobierno de Colima. Los servidores públicos estuvieron trabajando en Jalisco del 30 de junio hasta el pasado fin de semana, cuando terminó el periodo de promoción de los aspirantes de Morena. Su función principal era monitorear y revisar las acciones de los coordinadores de brigada y de los coordinadores distritales, quienes a su vez dirigían a brigadistas. La tarea de estos últimos era convencer a 50 ciudadanos para que votaran por Sheinbaum en la encuesta. De acuerdo con los testimonios recabados por Latinus, estos brigadistas forman parte de la estructura de Morena en Jalisco y cada uno recibió un sueldo mensual de 7 mil pesos, mientras que los coordinadores de brigada obtuvieron 11 mil pesos y los coordinadores de distrito 20 mil pesos mensuales. Los encargados de pagar esta estructura de brigadistas de Morena eran los funcionarios de Colima, quienes a través de sobres amarillos les entregaban el dinero en efectivo. Todos guiaron su trabajo a partir de una cartografía electoral en la que se establecieron secciones prioritarias para la promoción a favor de Sheinbaum, donde se aplicaría la encuesta interna de Morena. Por ejemplo, en el distrito 16 correspondiente al municipio de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, el trabajo de convencimiento se concentró en las secciones 2545, 2556, 2562, 2564, 2567 y Con esta precisión se movieron los operadores en los 20 distritos electorales de Jalisco. Los funcionarios de Colima fueron apoyados por servidores públicos de ayuntamientos de Jalisco gobernados por Morena o por integrantes del comité estatal de ese partido. Los servidores entrevistados por Latinus refieren que al frente de la estrategia estuvo la coordinadora regional de campaña de Sheinbaum, la legisladora Laura Imelda Pérez Segura, así como el coordinador en Jalisco, el exdiputado Luis Ernesto Palacios Cordero. Del lado de Colima, la operación la encabezó el subsecretario del trabajo, Javier Pinto Torres, titular de esta dependencia. De la subsecretaría del trabajo también participaron Juan Carlos Valladares, secretario técnico, Manuel Orozco, secretario particular, Alberto Peregrina, director jurídico, Heriberto Contreras, director de empleo y Kevin Hernández, analista. Además de esta subsecretaría, las otras ocho dependencias de Colima que aportaron funcionarios a esta operación fueron la Secretaría de la Juventud, la de Educación, la de Bienestar, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la Comisión Estatal del Agua, el DIF, el Instituto para la Atención de Adultos Mayores y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También se involucraron en esta misión Guillermo Toscano, presidente del Consejo Político de Morena en Colima, y Alan Fabricio Soto, secretario de Organización del Comité Morenista en esa entidad. Sin ocultar su presencia en Guadalajara, los funcionarios de Colima se reunieron con la gobernadora Indira Vizcaíno, de acuerdo con las fuentes consultadas por Latinos. Fue el 26 de julio cuando la mandataria estuvo de visita en Casa Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro. De acuerdo con fotografías, videos y testimonios, el cuartel de operación en Guadalajara y lugar de hospedaje de los servidores públicos fue a una casa rentada en el número 13 de la calle Bosque, en la colonia El Tapatío, en el municipio de Tlaquepaque. Además, como bodega rentaron una casa en la calle Hacienda de Cedros, en la colonia Balcones de Oblatos, en el municipio de Guadalajara. Para transportarse, los funcionarios colimenses utilizaron vehículos de los gobiernos de Colima y del federal. Para mí que me conste, estuvieron ocho vehículos oficiales, de los cuales te puedo decir con gran certeza que al menos tres eran del gobierno federal. Yo pregunté, bueno, ¿y estos de dónde son? Y si son de la Secretaría de Bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!